Está súper cool. Exacto, cuando se seca, usas esto, pones el plato encima. El hulo es como dar ataque. Me gusta, también has jugado con la combinación de colores, con la combinación tricolor. Exacto, compré todos los colores, o sea que puedes poner tu copita en el medio. Y mira, hay con chaleco. Ya te ayudo. Gracias, gracias. Entonces mira, lo ponen así y se ve bien bonito. Y tiene los colores. Totalmente un look totalmente distinto para celebrar y estar todavía metido en este mundo de Fiestas Patrias. Y todos los detallitos que son económicos, detalles plásticos, y como dije, está en un lugar que no quieres limpiar, lo que sea. Y de hecho todos compramos, en mi casa se hace que cuando es Fiestas Patrias y la familia está toda reunida, en Brawl dejamos la elegancia a un lado y compramos platos, vasos plásticos, platos plásticos. Nadie quiere fregar. Y no puedes comprar en esta temática. Aquí vemos el vasito. Son dos días libres. Un vasito para los niños chiquititos que tienen su juguito, hasta un juguito así tricolor y pueden ir por ahí. Ese juguito azul. Un traguito también tricolor. Una bebida para los adultos también. Tiene energética. Mira, tenemos hasta nuestras pastillas buena fuente aquí en combinación rojo-azul. También puedes jugar con las bebidas. Yo a Ray le puse Gatorade azul adentro. Puede ser fruit punch rojo, jugo de cranberry, de arándanos. Y entonces así también los niños se divierten. ¡Ay, yo quiero el azul!